Bien amigos de la radio, estamos de retorno desde el Hotel Europa para compartir un evento importante que al momento se desarrolla el Encuentro Nacional de Líderes Jóvenes con Autoridades Nacionales. Además, en este encuentro se va a dar a conocer el estudio de consecuencias económicas del embarazo en Bolivia. Previo a ello, brindaban la información con respecto a lo que ha ocurrido en los adolescentes el tema del embarazo, en lo que se refiere a la pandemia, en la primera ola, se ha tenido un incremento del 2%, lo regular, según el reporte que tiene el Ministerio de Salud, es del 16% de menores de 17 a 15 años de edad, que esto se origina a consecuencia de la violencia en la familia, además de los escasos socioeconómicos por los que atravesan muchas familias. En ese sentido, debemos indicarles que durante el transcurso de la primera ola de la pandemia del COVID-19 se ha registrado un incremento del 2%, se ha llegado a reportar un 18% del aumento de casos de menores embarazadas. Y esto se está compartiendo, esta información, en este Encuentro Nacional de Líderes Jóvenes con las Autoridades Nacionales. Con esta información, vamos a retornar a este estudio central.